Uno de ellos está en un estado crítico, está en el hospital de Simón Bolívar, está siendo atendido y el otro está estable. Los policías, igualmente hay uno de ellos en el hospital Simón Bolívar, otro en el cardio infantil y dos policías más que se están trasladando al hospital central de la policía. Los particulares tienen lesiones por arma de fuego, por eso también hicimos la petición de que funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía se apersonaran del caso, de tal manera que haya una transparencia absoluta. Bueno, nosotros primero pedimos tranquilidad a la comunidad y estamos acá presentes para precisamente supervisar, verificar de que las investigaciones se adelanten con total transparencia. Y en la medida que avance la investigación, pues estaremos también dando a conocer los detalles de la medida. Y ahí detrás de estos vehículos.